Me siga, no me sigues todavía J.Coy, J.Cortez W Directamente desde la base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tatura sin hila al jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Como se siente Como se siente Si te pide el uno al diez Yo te doy un veinte Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llame pa' verte La jeepeta arrebatado Tú me tienes engavetao Contrae con ganas de darte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos lo has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Boca como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Si me sigue Si Como doble Dale paleta Poligado en la uni En la letra Toda sola Los tacos son rojo Te vete cuando lo hicimos En el Jetta Vete pa' el mole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchos quieren Que yo se lo Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido De cómo te hacían mías Mías Baby no olvido Verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo Dale pégate Mátame Rósame A mí me matas Cuando me dices Bebé Como tú lo tienes Dale enciéndeme Sin decirme nada Mami tócate Siempre que llega Todo se pega Pero llama W Porque conmigo Es que despega Tú solo pides Y te llega la entrega Ok mañana Ahora nos vamos a Las Vegas Y cómo se siente Cómo se siente Baby del uno al diez Yo te doy un veinte Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llámame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Damas y caballeros Ustedes de la base Señoritas W Jay Cortés Hayes Los legendarios Hay al químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya El soporte del movimiento urbano El soporte del movimiento urbano El soporte del movimiento urbano La base